Hola, hola, ¿qué tal? Soy Rolormando López, un localista de Grupo Laberinto. Aquí estamos ya regresando a las vacaciones, a las merecidas vacaciones. Aquí es mi compañero May Muñoz, mi compañero Ricardo Vascareño. Señor Rosa. Vamos, estamos en la ciudad de Querétaro. Vamos a ir a hacer... Soundcheck. Soundcheck. En la Plaza Santa María. Saludos, tenemos una noche, puro laberinto. Cuidado. Con esa mujer, todo se lo lleva. Ahora, venga, venga. Sub, sub, sube. Qué problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia. Qué problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia. Ella sufre de creptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Ella sufre de creptomanía. Saludos, gente. Laberinto trabajando. Las mujeres no querían hablar con ella Porque dicen se roba a los maridos Las mujeres no querían hablar con ella Porque dicen se roba a los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno metido Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con María 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 Cuidado con María, cuidado con esa mujer Cuidado con María, cuidado con esa mujer Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María Y eso, esto se va, pero con sabor Y eso, esto sigue, con ese amor Estas notas melodiosas que salen de este cumbión Es pa' que lleves el ritmo, el ritmo tan sabrosón Qué bonita inspiración, dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja, ay qué rico y sabrosón Yo con pocos años menos, Dios mío, sería otra cosa Como goza todo el mundo con el ritmo de la costa Qué buena, qué suave se baila Siga el ritmo, siga el ritmo Con laberinto Subaleta, súbale Bueno, sí, dos, 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 tres Bueno, sí, dos, dos, tres Y la parrera Bueno, sí, a todas las vecinas que nos acompañan Estamos en el ritmo de tres de la disto Yo me he hecho el ritmo Sí, 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 sí Yo me he hecho el ritmo especial Ahora el ritmo nuestro que se acaba de comprometer Allá en Chicago y Menoros Nuestro amigo ya se retiró de todos los posibles movimientos que van a ver Nunca más se va a ver Así es, haciendo daño por algún lado ¡HISTORIA! 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 ¡Preparados, apunten, fuego! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Hola, Vicky! ¡La ruana! Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, que es azul y mengalana, me la llevo a la cumbiambá, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. Barrantera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la negrita Juliana, la madrina de Don Chepe, el negro cabeza herrana. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está la curada! ¡Ahí estábamos, señoras y señores! ¡Ahí está la curada! ¡Ahí está el éxito, señoras y señores! ¡Siente que la escuela pesada! ¡Y el que haya con su preparo esta tarde! ¡Vamos a ver la batalla, señoras y señores! ¡Ahí estábamos, mía mamás! ¡Este muchacho y este Quimete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ole! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está la arena! ¡Agua! ¡Agua, muchachito! ¡Ahí llegamos, señoras y señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene la bajada! ¡Ahí está el payaso, guardando a este muchacho! ¡Y así se baja! ¡Con el abuso de usted! ¡Guana, de mi tierra soberana! ¡Guana, la reina para gozar! ¡Eso! ¡Esto sigue! ¡Con Amelito! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Guana, de mi tierra soberana! ¡Guana, la negra más colombiana! ¡Guana, de mi tierra soberana! ¡Guana, la reina para gozar! ¡Esto se va! ¡Pero con sabor! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Sí! ¡La rueda! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga esto! ¡Ajá! Hasta aquí llegó mi buena suerte, me agarraron con las manos en la masa Tanto que te pido de la gente, y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto, pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos, que llegaron las amigas y fue todo un vacío A mi vieja le llegué contando cuentos, pero aquí también la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros, me arañaron unos leones, me rompieron la camisa y también los pantalones Con las manos en la masa, me agarraron despidado, me corrieron de mi casa, por andar de enamorado ¡Qué bárbaro! Eso le pasa a uno, bueno, más de para loca, oiga Hasta aquí llegó mi buena suerte, me agarraron con las manos en la masa Tanto que te pido de la gente, y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto, pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos, que llegaron las amigas y fue todo un vacío A mi vieja le llegué contando cuentos, pero aquí también la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros, me arañaron unos leones, me rompieron la camisa y también los pantalones Con las manos en la masa, me agarraron despidado, me corrieron de mi casa, por andar de enamorado ¡Gracias! ¡Gracias! Me agarraron despidado, me corrieron de mi casa, por andar de enamorado Una varita yo tengo, y tiene ya dos poderes Una varita yo tengo, y tiene ya dos poderes Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Si me gusta una mujer, o si no tengo dinero Si me gusta una mujer, o si no tengo dinero Con el truco y la varita, enseguida lo resuelvo Con el truco y la varita, enseguida lo resuelvo Yo vivo bien, hago lo que quiera Consigo dinero, llego a donde quiera Consigo mujeres, hago lo que quiera Juana María y Quisela han visto ya mi varita Juana María y Quisela han visto ya mi varita Y se pasa comentando que varita más bonita Y se pasa comentando que varita más bonita Ayer tuve mil problemas por andar sin la varita He recibido mil golpes por andar sin mi varita He recibido mil golpes por andar sin mi varita Yo vivo bien, hago lo que quiera Consigo dinero, llego a donde quiera Consigo mujeres, hago lo que quiera Con mi varita